¡Papás conversando y participando! Soy papá y participo. Soy mamá y participo. Es la que nos viene encabezando a este grupo de padres de familia. Maestra Maru, ¿cómo está? Bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Qué bueno, bueno, pues los papás que nos acompañan, podemos verlos acá del otro lado del estudio. La señora Verónica Romero, está por acá. La señora Ángela Balniz, Verónica Cortés, también por acá nos acompaña. Josefina Juárez, Silvia Verónica Ramírez, Teresa Longhi, María Luisa Gallardo y por supuesto el señor Alejandro Gilés, que es el que está al frente ahora de los padres de familia ahí en nuestro poro. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, todos ustedes papás participando de la secundaria técnica número 19. Y como nuestra invitada de este día, que nos va a ayudar, nos va a acompañar en todos estos detalles, es la maestra Marcela Uriegas. Ella es psicoterapeuta, es orientadora familiar, tiene una maestría en educación familiar. Marce, gracias por acompañarnos. Bienvenido. Muchas gracias, Leopoldo. Muchas gracias, bienvenidos a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes para poder compartir estos conocimientos con la maestra y poder buscar soluciones a nuestras inquietudes. Pues bueno, vamos a entrar en materia, estamos hablando acerca de los problemas y los cambios, sobre todo que se presentan en los adolescentes. Todos nosotros fuimos adolescentes, atravesamos por épocas y etapas diferentes, el entorno es distinto. Cuando nosotros éramos adolescentes, nos decían nuestros padres en su momento, es que eran otras épocas y nosotros pedíamos los permisos y pedíamos las cosas y queríamos ir a algún lado y siempre nos decían, eran otros tiempos. Ahora nosotros somos padres de familia, tenemos a nuestros hijos y cuando nuestros hijos nos piden cosas, nos piden permiso, nos piden algo, nosotros decimos, eran otros tiempos. Y sí eran otros tiempos, así es. Pero bueno, los cambios en la adolescencia están ahí siempre presentes. Marce, ¿qué nos puedes decir? Hay cambios, lo sabemos, pero vamos por funcionar un poco más. Cambios psicológicos, cambios físicos, cambios que van a impactar en la personalidad de cada uno de nosotros. Sí, claro, bueno, vamos a empezar por la parte, un poquito la parte de los cambios biológicos. La adolescencia tiene tres etapas, la etapa inicial, la media y la final. La etapa inicial es la más difícil porque se combina con los cambios pubertales, los cambios de la pubertad que todos ya lo sabemos, que a los muchachos les crecen mucho las manos, luego para caminar les cuesta un poquito de trabajo, se tropiezan y los papás dicen, ¿y ahora qué te pasa? Te estás cayendo. No, no le pasa nada, está creciendo. Está aprendiendo a caminar de otra manera. En la etapa media empieza un poquito como, ya me adapté a mi cuerpo, ahora tengo que adaptarme a la parte social, a mis amigos, porque mi familia lo que me dio lo tengo que hacer a un lado. ¿Por qué? Porque tengo que consolidar mi identidad. Pero todo esto es inconsciente, no lo saben los chavos, ni las chavas, no lo saben. Entonces, lo van haciendo con tropezones, ¿no? Y la parte final es cuando creen que ya sé quién soy. Ojo, la adolescencia no acaba a los 18 años. Hoy en día tenemos adolescentes tardíos, ¿sí? Entonces, lo mejor que podemos hacer es vivir esas etapas con la menor ansiedad posible. Me decía en alguna ocasión otro psicoterapeuta, café con leche. Porque ni eres café, ni eres leche, y estás en ese proceso precisamente de cambio. Ustedes como padres de familia, de secundaria, ¿cuáles han sido las experiencias a las cuales se han enfrentado ahora en estos cambios? Quizás ustedes tengan uno o más, hijos o hijas que estén ahí. Pero su experiencia a lo mejor con el primero, con el mayor, con la mayor, cuando llegaron por ahí. ¿Quién nos quiere hacer favor de comentar lo que han ustedes empezado a vivir en estos cambios? Ellos están en una etapa en la que también nosotros no sabemos cómo manejarlos, cómo manipularlos. Nosotros traemos las enseñanzas que nos dieron precisamente nuestros padres, lo que ellos nos decían, a lo mejor nos decían, pues o te doy una nalgada, o de alguna manera había como que yo siento que a lo mejor había más autoridad. Y entonces como que no sabemos a veces cómo manejar esa autoridad que nosotros tenemos ante la situación que ellos están viviendo. Sobre todo porque los chicos ya dejaron la primaria, están en la secundaria, y la etapa de la secundaria y la preparatoria son etapas de afinación de la personalidad y de crecimiento. Maestra María Eugenia, ¿cuál ha sido su experiencia? ¿Qué es lo que ustedes hacen con los papás? ¿Cómo platican? ¿Cómo se acercan? Porque ustedes ya tienen una trayectoria ya amplia de conocer a los chicos en la secundaria. Pero llegan estas inquietudes de los padres de familia de decir, ¿qué hago? ¿Cómo le ordeno? ¿Cómo le digo? ¿Cómo le prohíbo? ¿Cómo le permito? ¿Cuál es su experiencia en ello? ¿Qué hacen ustedes? Sí, gracias. Buenos días. Efectivamente, el taller para padres es un espacio en el que ellos se permiten entrar y decir, ¿qué voy a hacer? Pero primero tienen que saber ellos que el conocimiento propio es la base, porque si ellos no saben en dónde están situados, pues no pueden orientar al adolescente, ¿verdad? Entonces, ahí en el taller para padres, aunque tengo un guión que seguir, pues sí, de repente salen dudas, salen preguntas, hacemos ejercicios dinámicos para poder que ellos entiendan cuál es la postura. Sobre todo porque, desgraciadamente, tengo papás de los niños que no dan tantos problemas, porque los niños que tienen unos verdaderos comportamientos negativos, pues no están, no van. Ellos están preocupados por sus hijos, están aquí, vinieron, se afanan en estar con sus hijos todo el tiempo tratando de ser mejores padres. Entonces, cuando surge una pregunta, pues les digo, vamos a leer. Vámonos, yo no lo digo, lo dicen los autores, vámonos a leer, a ver qué dice este autor con respecto a lo que tú estás sintiendo. Entonces, tratamos de enfocar toda la problemática con los teóricos, para que tengan ellas una visión más amplia de cómo fue, ayudar a los chavos. Ahorita ya escuchamos el testimonio de una de las mamás que nos acompaña de la secundaria técnica 19 y así como las mamás tienen un sentir, una preocupación por esta situación, los papás también lo tenemos, nos acompaña también con ellos el señor Alejandro Giles. ¿Cuál ha sido su experiencia? ¿Qué es lo que usted ha vivido? ¿Usted tiene cuántos hijos que estén ahorita en secundaria, don Alejandro? Bueno, pues antes que nada, nuevamente gracias por la invitación. Y bueno, sí, tengo un chiquillo de 12 años, está en primer grado. Y bueno, sí, efectivamente una serie de cambios y aptitudes diferentes que en lo personal a mi esposa y a mí nos sorprende. ¿Por qué? Porque tenemos una única oportunidad de ser padres. Con esto quiero decir que es nuestro único hijo y que, bueno, pues todo es nuevo para nosotros en cuanto y respecta a él. Y en ese sentido, bueno, pues sí vamos encontrando unas diferencias de lo que fue la primaria, el kinder. Es una sorpresa y solo nos enfocamos en lo que nos acordamos de cuando éramos adolescentes, no sabemos bien cómo tomar ciertas medidas disciplinarias para con él. Y lógico, pues encontramos que tenemos que reforzarnos, tenemos que ver en dónde encontramos información. Y una sorpresa es que no hay, no hay una escuela para nosotros que nos ayude, ¿verdad?, a comprender mejor todo esto. Hemos encontrado libros, guías, pero no una escuela como tal donde vayamos experimentando cosas. Y Escuela para Padres es un apoyo para nosotros realmente muy bueno. Nadie nos ha enseñado a ser padres de familia y hoy las técnicas de Escuela para Padres lo que buscan es precisamente eso, acompañados con orientadores y con maestros. Nos decía el señor Alejandro hace unos instantes que él recuerda algunas de las cosas que en la adolescencia vivió y se presentaban. Quizás una de ellas era cuando nos hablaban por teléfono, yo le hablaba a una chica o una chica hablaba a algún amigo, tenía uno que pasar por el filtro del papá o de la mamá o de alguien para que nos pudieran comunicar. Y el temor para poder dar el puente de la comunicación. Ahora no. Ahora con los dispositivos móviles, nosotros ya no sabemos con quién se está comunicando nuestros hijos, qué es lo que está sucediendo ahí. Esa es otra parte también de estos cambios, aparte del entorno y la tecnología que tenemos, estamos también viendo estas situaciones. Nadie nos enseña a ser papás. ¿Qué es lo que hacen ahí los orientadores? ¿Cómo empezar a nuestra vida? Primero entender los cambios físicos de que voy creciendo, me voy tropezando, me voy cayendo, me va cambiando la voz, me va saliendo bello, en fin. ¿Me hacen los brazos? Toda la serie de características sexuales, primarios, secundarios, que se empiezan a ir notando en los cambios. Pero ¿qué más ahorita ante esta inquietud que dice don Alejandro? Bueno, le contestaré al señor Alejandro y a todos los padres de familia que están aquí presentes. No existe como tal una escuela para padres o una enciclopedia que nos diga cómo vamos a ser el mejor padre de familia. Pero sí existen libros de crecimiento personal. La oportunidad, la adolescencia, decía un psicólogo muy famoso, es la oportunidad para ver la consolidación del adulto, ya sea el adulto con su pareja o el adulto que educa solo. Hoy en día tenemos un problema o una situación difícil, que es nuestros hijos tienen muchos modelos de familia. No hay un modelo de familia más parecido. Pueden elegir entre, no en dónde eligen estar, sino pueden ver con sus amigos que a uno les dan permiso, que otro le pide permiso a la abuelita, que otro al papá que están divorciados, que otro, no importa si están divorciados o no, no importa. Pero si ambos padres están en un crecimiento humano, en un crecimiento personal, las respuestas para el hijo van a ser las más acertadas. ¿Por qué? Porque las digo desde una convicción, no las digo desde que, ay, es que sí, leí un libro, sí, pero de ahí tomo lo que más me sirve. Y leo otro y tomo lo que más me sirve a mi familia. Aquí tenemos varios padres de familia y cada uno es diferente, y cada uno tiene personalidad diferente, carácter diferente, costumbres diferentes, modos de vida diferentes. Y entonces no existe una escuela para padres como tal. Lo que yo recomiendo al señor Alejandro y a todos los padres de familia es buscar siempre un crecimiento personal. La adolescencia es una etapa de crisis familiar, viene a desestabilizar a la familia. Pero todas las crisis son una oportunidad de crecimiento. Es la oportunidad para que tú con tu pareja, de la manera más asertiva, digas, necesito que me ayudes. No tengo pareja, ok, con la abuelita, con quien sea, con la otra mamá. Vamos juntas por ellos a la fiesta, regresamos, nos ponemos de acuerdo. Un trabajo en equipo es más fácil. Antes era más fácil porque educaban papá y mamá. Y no había ni siquiera diferencia entre ellos. Entonces, mi propuesta es un crecimiento para padres. Y sí, es verdad, como dice el doctor Alejandro, es verdad. Hoy los chavos se comunican entre ellos y nosotros ya no somos el puente para saber de ellos. Y eso nos crea mucha ansiedad a los papás. ¿Con quién habló? ¿Qué te dijo? ¿Por qué? Tranquilos. Nos vamos a enterar poco a poco. ¿Cuál ha sido la experiencia? Vamos platicando con otra de las mamás que nos acompañan aquí del otro lado del estudio. ¿Cuál ha sido la experiencia que ustedes han tenido por allá? Doña Silvia, si nos pudiera hacer un comentario. ¿Cuál ha sido su experiencia? ¿Usted tiene en qué grado están sus hijos o su hija en la secundaria? ¿Cuál ha sido su hija en la secundaria? Esa ha sido la experiencia que usted le ha tocado con su hijo. A veces las experiencias que tenemos con uno o con otro hijo son muy distintas, ¿no? Como decía la maestra hace unos instantes, maestra Maru. ¿Qué nos puede decir de estas situaciones cuando los papás se enfrentan con dos, tres hijos y dicen, con este me va muy bien y con este ha sido verdaderamente complicado? Sí, efectivamente los papás muchas veces no saben qué camino tomar. Recurren a nosotros como las fuentes más fidedignas, más confiables para que ellos… O más cercanas, por supuesto. Más cercanas para que ellos puedan dirigirse. Entonces, pues yo lo que hago en la práctica es… como estoy en un departamento un poco en trabajo social, ahí llegan todos los problemas. Entonces, lo que traigo es invitar al niño junto con el papá. Entonces, ahí que se comuniquen, que dialoguen entre ellos y que lleguen a acuerdos para que la mamá en otro ámbito conozca la forma de pensar del niño y el niño vea a su mamá dentro de otro escenario, ¿no? Porque muchas veces en la casa, pues nos estamos escondiendo en otras circunstancias y bajo otros roles. En la escuela nos presentamos muchas veces tal como somos y se sienten en alguna forma los niños protegidos por la figura que yo manifiesto y ellos se pueden comunicar un poco mejor con sus padres. Entonces, esa es la estrategia que yo llevo día a día en la secundaria. Marcela, ¿cuáles son los riesgos que se pueden presentar en caso de que nosotros no lleguemos a atender estos cambios, no los comprendamos porque de repente los chicos nos dicen algo y eso que nos están diciendo a lo mejor que puede ser muy general de sucede esto, me molesta esto, es un aviso que ellos nos están dando a nosotros como adultos. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias que se pueden llegar a presentar? Tú que lo has tratado un poco más en los casos de orientación, adicciones, daños físicos o inclusive suicidio y la muerte. En algunos casos escuchaba yo con otra orientadora. Sí, claro. Hoy en día tenemos una problemática muy variada en las conductas de los adolescentes. Hay muchas maneras de acercarse al adolescente, pero hay una regla clave. Nos vamos a acercar a él cuando él quiera, no cuando nosotros queramos. Nosotros tenemos que construir una vida propia y ellos están construyendo su vida. En la primera etapa, que es la etapa de la infancia, los niños tomaron recursos para la siguiente etapa, que es la adolescencia. En la adolescencia van a tomar recursos para la tercera etapa, que es la adultez. Si no los dejamos que tomen recursos y tomen sus decisiones, no van a poder elegir. Pero muchos padres de familia, y en consulta me enfrento con esto, vienen los papás y quieren seguir eligiendo la ropa del niño, quieren seguir eligiendo que hoy comes las tres cantidades que yo te doy de comida, hoy vas a esta hora. O sea, sí hay que poner límites, pero los límites cambian. Los límites de un niño no son los mismos de un adolescente. Si solamente acompañamos, coacheamos, como se dice, y nos acercamos a nuestro adolescente desde lo que yo soy, el adolescente va a responder, aunque yo no lo llegue a ver. ¿Cómo va a responder? En su cajita de herramientas trae todos los valores que enseñamos en la niñez. No quiere decir, ah, ya no enseñé esto, ahora ya no lo puedo hacer. La adolescencia es la segunda oportunidad de reeducar, pero de diferente manera, porque también los papás nos reeducamos. Es la única manera de acercarnos a ellos y prevenir estos problemas a los que nos enfrentamos hoy en día. Solo la comunicación. ¿Pero cómo? Cuando ellos quieren. Es la primera regla. Pero cuando ellos quieren y no decir, ah, ahora sí tú quieres y yo no quiero. No, yo tengo que actuar desde mi adulto. Yo soy el adulto. Lo que dice la maestra es muy cierto. Muchas veces estamos de intermediarios entre el papá y el niño. Porque la mamá o el papá a fuerza quieren que lo haga como él quiere. No le dan ni tiempo de hablar. Porque el niño no se puede expresar tan fácil. Tiene nuevo vocabulario, nuevos conocimientos, muchas ideas en su cabeza, muchas materias en la secundaria, muchos amigos con quien quedar bien, muchos cambios hormonales y todavía tiene que dar explicación a los papás. Tranquilos, papás. De verdad, es todo un proceso. Lo que en algún momento pudo haber servido, el regaño fuerte en la infancia, como nos decía hace rato Alejandro y en el kinder, en la primaria, el regaño fuerte, a lo mejor un manazo a tiempo o una navegada, sirvió. Pero en este momento eso ya no sirve. En este momento se requiere de otra actitud, que es la que tú nos estás comentando. Platiquemos también con otra relación que nos acompaña. Doña Josefina, Doña Josefina, ¿cuál ha sido su experiencia con sus hijos, con su hija? ¿Usted tiene? Sí, hola, buenos días. Sí, yo tengo uno de 12 y uno de 15. Uno pasó a la preparatoria y el otro a la secundaria. Acaba de salir de la secundaria y el otro está entrando. Son dos varones. Dos varones. Pues como dicen, los hijos no son iguales, eso ya nos quedó bien claro. Con el grande tuve bastantes complicaciones y decimos complicaciones porque somos papás que estamos preocupados por nuestros hijos y los que estamos preocupados por nuestros hijos para nosotros son preocupaciones. Pero lo que nos ha enseñado Escuela para Padres es no preocuparnos, sino ocuparnos. Y por eso es que vamos a Escuela para Padres. Me encanta a mí el espacio. Ya llevo con la maestra tres años y me voy a aventar los otros tres años que me quedan con el otro porque cada quien necesita también su espacio. Así como me preocupé en su momento por el primero, me voy a preocupar ahora por él, ocupar por él, por el segundo. Es complicado. Yo con el chiquito, yo no me quiero, o sea, yo no me quise ya imaginar. Yo me voy a como me vaya dando el tiempo y lo que venga con él. Estoy preparada, sí ya un poquito más con conocimiento y pues yo feliz con mis hijos. Qué bueno. Doña Teresa Longhi está por allá también. ¿Cuál ha sido su experiencia? ¿Qué nos puede usted comentar al respecto? ¿Qué es lo que usted tiene? ¿Es mamá de uno, de dos? ¿Cuántos hijos tiene? ¿Uno? Ah, mire, aquí están los dos. Después sí estamos pasando por esa etapa, etapas nuevas que tenemos que aprender, más que nada, porque sí son cambios muy bruscos, tanto para el niño como para uno como padre. Ya no podemos llamar la atención de igual manera. De igual manera, exactamente. Bueno, de entrada, una felicitación porque ustedes ambos que se han dado el espacio, el tiempo de poder estar los dos, siempre en las pláticas como padres es bueno que estemos ambos. A veces no se puede por cualquier dinámica de la que estemos viviendo, pero el hecho de que ustedes estén participando y además hoy por hoy aquí en el programa, muchísimas gracias. La experiencia de ustedes como papás con su hijo verdaderamente nos ayuda muchísimo aquí y a quienes nos están viendo ahorita. Maestra Maru, ¿cuántos casos, cuántas situaciones han podido atender ante estos cambios que digamos han sido positivos, han sido buenos, pero también algunos que han sido duros, difíciles y si no es que puedo decir trágicos? Es muy difícil porque los niños no están acostumbrados a tener pérdidas tan bruscas y hemos tenido pérdidas físicas de padres, suicidios, entonces son situaciones que los niños no conocen y entonces te llegan con una interrogación y dicen, ¿qué hago maestra? Acércate, dime, ¿qué hago? Y empiezan a tener sus manifestaciones, ¿cómo es grafitear? Decirles a los maestros, ¿esto qué hay? Ponerse muy agresivos con los maestros. Entonces cuando me los mandan, les digo, a ver, vamos a platicar, les bajo la ansiedad y ellos empiezan a entender qué es el proceso que están viviendo. Es muy difícil porque nosotros les podemos dar una información, pero en casa reciben otra. Dice una mamá, es que maestra, ¿ustedes qué están haciendo? Lo que tenemos que hacer, nosotros damos conocimiento, nosotros no damos valores, reforzamos los que ustedes dan en casa, pero sin embargo el niño muchas veces de aquí viene y dice, maestra, ¿qué hago? Y entonces en esta situación, no sé qué valores manejen en casa, yo tengo otros, el niño tiene otros, entonces se complica más. Entonces yo lo único que hago es, ¿qué quieres saber, mijito? Dime qué quieres saber, y yo te voy explicando para hacia dónde te puedes mover. Entonces el niño va diciendo, estábamos como un chiste, que queremos dar una cátedra de una situación, el niño nada más quiere saber qué es esto, qué es una pérdida. ¿Cómo se resuelve esto? ¿Cómo lo atiendo? Exactamente, ¿qué hago? Ayer tuve el caso muy cercano y lo único que le dije al niño, mi amor, ten paciencia, las cosas de adultos son de adultos, lo tienen que resolver ellos. Tú enfócate a lo tuyo, tú tienes que estudiar para que no le des a tu mamá y otro problema, enfoca, enfoca en tus estudios, enfoca en tu disciplina, enfoca mi amor, para que lejos de ser una carga para tu mamá, que ahorita la tendría que llamar y decirle, tú tienes el camino libre, tú estás dedicado a lo que a ti te corresponde, ella tendrá que resolverlo tú, porque no te pertenece. ¿Cómo empezar a caminar, Maru, juntos, escuela y familia, en este proceso de ayudarlos? Porque es muy importante, la maestra Maru nos ha dicho, es que necesitamos que los papás estén aquí, aquí tenemos a los papás y lo agradecemos muchísimo, nos están acompañando en el programa y también muchos de ustedes nos están siguiendo por esta señal de streaming que tenemos y después pueden tomar el video ya una vez grabado, una vez que lo hayan terminado, pero cómo caminar, cómo ir juntos en todo este proceso, los cambios físicos son unos, los vemos, a lo mejor los entendemos o no mucho, pero los otros cambios, los que van a dar el sello final de la personalidad de cada uno de estos chicos, qué es lo que tú sugieres, qué es lo que tú recomiendas, cómo lo abordas en las sesiones, en las terapias o en tus conferencias, Marcelo. Bueno, pues yo creo que hay una parte fundamental en toda relación humana que es la empatía. Para yo tener empatía con la otra persona, necesito buscar los puntos iguales de esa persona y yo, no porque mi hijo tome clases de batería, yo también voy a tomar clases de batería, si a mí lo que me gusta es la guitarra, por ejemplo, pero tenemos un punto que es la música, entonces respetarle lo suyo y respetarme lo mío, lo mío o lo nuestro, si somos papá y mamá. Respetar entre hermanos, los hermanos ayudan para enseñar a las personas cómo van a fungir en la sociedad, cómo va a hacer ellos su comportamiento en la sociedad, cómo se van a comportar en la escuela. En la escuela van y demuestran los valores que tienen en casa, pero muchas veces ellos no están conscientes que lo están demostrando, entonces con actividades muy fáciles. Tú no vas a premiar a un niño por decirle no te trajiste el celular de tu compañero, no le vas a dar un premio, simple y sencillamente le vas a decir utilizaste el valor del respeto, el valor de la honradez. Es tu elección, solo tú eliges si quieres ser honrado o no. Yo te enseño que en casa somos honrados, pero tú eliges si regresas ese celular o si mejor le haces caso al compañero, que dices mejor lo vendemos, lo guardamos. Se les ocurren muchas cosas porque los adolescentes son muy creativos. Y hay que dejar, de verdad los adolescentes son maravillosos, podemos aprender muchísimo de ellos. Son tan creativos que nos despiertan a nosotros como adultos, ah, ahora ya sé por dónde le voy a hacer, ahora no. Y vamos, vamos por el caminito. La mejor unión de escuela y familia es esta, que asistan a escuela para padres. ¿No hay una escuela perfecta? No, no la hay, pero es un espacio de crecimiento, la señora lo acaba de decir, yo ya soy otra. Claro, tú eres otra, con el primero entra mucho miedo, con el segundo ya te vas más tranquila. Pero siempre estar alerta, siempre, siempre estar cerca de ellos, acompañándolos. Y no decir, tratar de no decir, espérame tantito. En ese momento el muchachito o la niña tiene la palabra en la punta de la lengua y te quiere decir que ya tiene novio. Y tú ya te imaginas un escenario terrible, ¿no? No, solo te va a decir que ya tiene novio. Y está en la primera etapa de adolescente donde solo se dan la mano y fue lo máximo para ella. Pero nosotros de adultos empieza nuestra creatividad. No papás, tranquilos. Los adolescentes llegan a vivir, o lo hicimos nosotros también, vamos a un límite. Y muchas de las cosas van al límite. Y ese límite puede ser inclusive peligroso para ellos en diferentes cosas porque empiezan a descubrir muchas cosas más que hay en la vida y se van al límite. Platicaba yo ayer en un programa de radio con una otra también terapeuta con una gran experiencia como la tuya y nos daba una serie de temas. Planteaba un caso. Y se les voy a decir el caso, obviamente no las personas, para que pongan también mucha atención. Un chico, adolescente, había empezado a consumir drogas y los papás pensando, dándose cuenta de esta situación, empezaron a ver con la terapia. Entonces el chico deja de tomar drogas, pero dice, las voy a vender, voy a empezarlas a vender. Y entonces le dice la terapeuta, no lo hagas, no lo hagas porque esto va a ser peligroso. Entonces se van al límite y dice sí, y las compran, y los detienen, y los encuentran, y los agarran, y entonces cae en la cuenta de que no debía haberlo hecho. Pero afortunadamente, no pasó a mayores. O sea, sí inclusive lo detuvieron, logró salir, no se tipificó como un delito grave, pero la situación ahí se presentó. Pero es la historia de todo el tiempo. No lo hagas, y lo hacemos. Entonces, aquí viene un aspecto importante para los papás, que queremos decir a nuestros hijos, como nos decía hace unos momentos, una de las mamás, doña Berenice, doña María, al principio nos decía, es que, ¿cómo le digo que no? ¿Qué le digo que es? La manera y la forma. Porque nosotros, que ya hemos vivido más, sabemos el riesgo que se va a presentar con los chicos, pero tenemos que advertirle, no lo hagas, porque va a pasar, o dejar que las circunstancias se lleguen a presentar. ¿Qué debemos hacer ahí? ¿Cómo debemos irlo tratando? Porque ese límite es donde nosotros nos empezamos a enfrentar. Y los chicos que entraron en primero y secundaria y cuando llegan a tercero y secundaria que han crecido más, ya están en una perspectiva distinta porque ya van a la preparatoria y ya tienen, empezando a ver inclusive su formación académica como profesionistas, pero su madurez todavía no llega a dar. Yo soy maestro de universidad, doy clases en universidad y de veras uno se topa con chicos ya casi terminando la carrera, adultos y se siguen comportando como si estuvieran en la secundaria. Claro, claro. Bueno, pues una herramienta muy buena es no meter miedo, no meterles miedo a los chavos, informarlos, como dice la maestra, hasta donde ellos quieren saber. Pero ellos se informan de otros lados y tienen miedo de preguntar a los papás si eso es verdad o no y a veces saben más que uno. Entonces investigamos juntos. No meterles miedo, pero sí meterles valores, es decir, esto no conviene para tu salud por esto y esto y esto. Esto me lastima a mí porque yo sí tengo un proyecto de vida para ti que tú luego lo vas a acomodar a tu personalidad y tu carácter, tus elecciones en la vida cuando vayas a la universidad y lo que sea. Pero ahorita yo soy tu padre y tu madre y te digo que esto no te conviene. A un niño pequeño de 5 años sube 40 de fiebre, calentura, y tú no le preguntas, oye mijito, ¿a qué doctor quieres ir? Tú no le preguntas. Tú haces lo que tienes que hacer porque tú eres el adulto y vas y lo llevas con el doctor que tú crees que te vas a resolver y que te va a dar la medicina indicada. Igual con los casos de adicciones o estos casos, tú eres el adulto. Entonces yo sé que eso te hace daño, yo sé que estás en malos pasos, yo necesito que vayamos a ver a un especialista o yo necesito que me acompañes a esto, yo necesito que estemos más cerca. Yo como padre también tengo necesidades, no nada más, ay, voy a ser mejor padre, ¿cómo ser mejor padre? ¿Y cómo les enseñamos a los hijos a ser mejores hijos? Pues solo nosotros siendo mejores personas, porque lo que estamos criando son personas para este mundo. Entonces, si son mejores personas, ¿de dónde viene una mejor persona? De más conciencia. De los papás que nos acompañan, doña Verónica, creo que no nos ha… sí, ya participó con nosotros ahorita. Sí, si nos comenta cuál ha sido su experiencia. Buenos días, soy Verónica, venimos de la zona media de La Jusco y mi experiencia pues era al principio un caos, no sabía a quién recurrir, ni a qué árbol arrimarme. Conozco escuela para padres en la secundaria y ahí es, todo lo que han dicho ustedes, ahí ha aplicado. Nos hemos mantenido en contacto constante con diferentes experiencias, hemos estado ahora sí que yendo a la vanguardia, estamos también creciendo con nuestros hijos y creo que en ocasiones a nosotros como padres se nos olvida eso, que no solamente ellos están creciendo, ellos crecen física, mental y psicológica, y en su alma, en su espíritu, pero nosotros también como mamás tenemos que seguir creciendo a la par con ellos, tenemos que estar ahora sí que modernizándonos, tomando internet, leyendo. Ustedes hace rato comentaron algo bien cierto, por teléfono ya no sabemos con quién hablan o qué dicen. Entonces también tenemos que ir un poco más adelante que ellos. Y me gustó lo que ahorita la terapeuta acaba de decir, que nosotros como padres todavía tenemos la fluidez de decirles hasta dónde puede llegar tu límite, hasta dónde te haces daño, hasta dónde estás haciendo bien y creo que eso no debemos de olvidarlo. Muchas gracias, doña María Ángela, también que nos acompaña. ¿Cuál ha sido su experiencia? ¿Qué es lo que usted ha vivido? ¿Usted tiene cuántos hijos en secundaria ahorita? O bueno, ¿cuántos hijos tiene y cuántos de ellos están ahorita en secundaria? Tengo tres hijos, dos casados y una chiquita que está en tercero de secundaria. Estoy bien hasta el momento porque creo que he crecido con ella, hemos caminado juntas, platicamos, nos decimos las cosas y ella sabe las consecuencias de las cosas que pueden pasar. O sea, tratamos de llevarnos bien y entenderlos. Sin duda alguna, eso es muy bueno. El papel que los papás jugamos con ellos, me decía también otra persona en una ocasión, soy su papá, no su amigo. Amigos podrá tener mucho papá o mamá solamente tendrá uno. Y bueno, eso es parte de ese proceso de la enseñanza y el aprendizaje que nosotros vamos teniendo. Como todo en esta vida se va acabando el tiempo, este programa también se nos empieza a terminar. No quisiéramos, porque bueno, estamos escuchando muchas experiencias y muchas vivencias muy importantes para todos. Yo quisiera pedirles a cada uno de ustedes ahorita que nos acompañen aquí en el estudio, que nos dieran un mensaje final, cada uno con la experiencia que ha tenido ahorita en lo que cerramos. Si gustan empezar, don Alejandro, que es el que tiene ahí el micrófono a mano, podemos empezar con él y estamos tratando de ser también en esta equidad de género. Ahora al revés, primero los caballeros porque son más las damas que nos acompañan. Hagamos una conclusión, cada uno de ustedes, si nos hacen favor, irse pasando el micrófono, nos van dando su nombre y nos dicen en qué grado y quién es su hijo, su hija que están allá, agradeciendo y despidiendo su participación. Comenzamos con don Alejandro. Bueno, pues muchas gracias por la invitación, realmente un consejo o algo que me llevo nuevamente es el poder escuchar diferentes experiencias de los padres y que bueno, realmente no encuentro una llave que pudiera darnos la solución. Sin embargo, sí, estar con él. Tengo un hijo en primer grado, les repito, de secundaria y sé que me falta muchísimo, muchísimo por vivir con él y en ese sentido, pues, comprensión, comunicación y mucha, mucha paciencia. Sería todo de mi parte. Muchas gracias, por favor, si nos vamos rolando de ahí el micrófono. entre todos ustedes para despedirnos. Muchas gracias, pues el mensaje es para mis hijos. Yo les quiero decir que los amo sobre todas las cosas, por eso estoy tratando de crecer, por eso estoy tratando de entenderme, para tratar de cometer los menos errores que pueda, pero lo que quiero es enseñarles que la vida sigue, que todos los días aprendemos cosas nuevas, que las metas y los objetivos se pueden lograr incluso a pesar de que las situaciones familiares a veces son complicadas y difíciles. Yo quiero decirles a mis hijos que aquí estoy para que ellos sigan adelante. Eso sería todo. Muchísimas gracias. ¿Quién más por ahí? ¿Quién tiene por ahí el micrófono que nos puede hacer? Por favor, es que no se preocupen si no hay que ocuparnos y pues mis hijos ellos saben que los hago por ellos, los amo, José Ángel y Jaime, ellos son mi vida y mi adoración. Muchísimas gracias por allá. Buenos días, mi nombre es Berenice Romero, mi adolescente tiene 14 años, en mi opinión mi adolescente necesita el acompañamiento, pero yo también necesito el acompañamiento para poder brindarle a mi adolescente lo que él necesita. En el taller para padres hemos encontrado las herramientas, estrategias y algunas situaciones que la maestra Maru nos ha podido ayudar. En mi opinión lo principal son los límites, pero límites flexibles, no es tanto como una receta de cocina porque cada adolescente es diferente. Hay que preocuparnos sí por la sociedad que se le va a dejar al adolescente, pero también por qué adolescente qué individuo le vamos a dejar a la sociedad. Muchísimas gracias por allá. Sí, yo soy María Ángela, mi hija es Isamar, va en tercero, yo estoy consciente de que tenemos que aprender las dos, tenemos que caminar juntas para poder ser mejor personas, tanto ella, yo como papá y ella como hija. Muchísimas gracias señora María Ángela, por allá atrás. Buenos días, bueno, yo soy Verónica, yo lo único que puedo decir, soy mamá de un adolescente de 14 años, de tercero, Francisco, saludos, yo lo único que puedo reiterar es invitar a todos los papás que se den la oportunidad de crecer junto a sus hijos y qué mejor que en Escuela para Padres, búsquenla en su secundaria. Muchísimas gracias, por allá doña Teresa, Teresa Longhi. Hola, yo soy Teresa Longhi y tengo un hijo en primero, se llama Emery y pues aquí lo que quiero trabajar con él es la tolerancia, igual que él tenga tolerancia hacia nosotros. Perfecto, muchas gracias y finalmente por acá. Buenos días, yo tengo tres adolescentes, nada más me especificé en uno, la más grande está en el Conalep, el niño está en repetidor de primero y la más chica está en primero y saben que los amo. Pues muchísimas gracias maestra María Eugenia Díaz, usted que viene encabezando y representando ahorita a estos padres de familia de la secundaria técnica número 19 que está en el Ajusco, le agradecemos muchísimo su participación y el hecho de que los padres de familia estén participando no solamente con usted sino también aquí en el programa dando esos testimonios, transmitiendo esos testimonios a más padres de familia que no se quedan solamente allí en esta parte de la comunidad educativa sino que trasciende gracias a los medios. Muchísimas gracias maestra Maru. Al contrario ustedes por permitirnos el espacio y pues ustedes ya saben que cuentan siempre con la escuela para lo que se les ofrezca. Gracias. Muchísimas gracias y bueno por supuesto también agradecer la presencia de Marcela Uriegas quien es maestra psicoterapeuta orientadora familiar y bueno pues conferencista agradecemos muchísimo Marce que nos hayas acompañado que nos hayas dado tu testimonio de tu experiencia sobre todo porque eso nos ayuda muchísimo a padres de familia que están viviendo en esta situación Marce. Pues mi última intervención es para invitar a todos los padres de familia a acompañar el crecimiento de nuestros hijos y crecer nosotros por otro lado pero también haciendo un proyecto de vida nuestro ¿qué voy a hacer cuando estos niños ya no estén conmigo? ¿no? Tengo que pensar cuál va a ser mi proyecto porque ahorita el proyecto son los hijos pero ya en la adolescencia ya es medio proyecto entonces sí hay que pensarlo para sentirnos muy satisfechas y siempre insistir vamos a ser buenos seres humanos si nosotros somos buenos seres humanos Muchísimas gracias gracias a todos ustedes que a través de la señal de Dejes Media nos están siguiendo a través del internet en esta señal en vivo y posteriormente ya el video que quede para que ustedes lo puedan tener cuando deseen saber un poco más o retomar el tema que hemos visto Muchísimas gracias a todos es un espacio de la Unión Nacional Padres de Familia Papás Participando que realizamos en coordinación con la Dirección General de Secundarias Técnicas en su área de la Dejes Media Muchísimas gracias gracias por estar gracias por ser papás participando con todos ustedes Muchísimas gracias y particularmente a los papás de la secundaria número 19 que desde la Jusco han venido el día de hoy hasta acá esperamos a más papás que nos acompañen un fuerte aplauso a todos gracias un saludo gracias buen día gracias ¡México, México, México! ¡México, México, México!